Bajo el mismo sol Nos encontramos en el parque central de Kotakachi Estimados televidentes, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas A continuación, les quiero compartir lo que les hemos preparado para hoy Una entrevista y un videoclip del grupo de danza Kindi Kayana La trayectoria artística del escultor Luis Guerrero de San Antonio de Ibarra La continuación del especial de la celebración del Indi Raimi Desde los cuatro pueblos originarios de la provincia de Imbabura En esta oportunidad, el reportaje Noche de Negros desde Karanqui Y su segmento Muchugumuyo Volvemos enseguida Cuatro jóvenes Kichuas de Peguchi y Otavalo Juntaron sus talentos y su afición por la danza tradicional Conozcamos al grupo Kindi Kayana Y contagiémonos de su energía a través de esta entrevista Y viendo su bonito videoclip realizado por APAK Bueno, nosotros somos el grupo Kindi Kayana El que fomentó este grupo es Yari Pineda Desde pequeños fuimos creando pasos Y fuimos creciendo en la danza Luego fuimos uniendo más personas Y así se fue creando el grupo poco a poco Con amigos del colegio, amigos de todo lugar Bueno, yo desde muy pequeña he empezado a danzar He estado en esto ya desde hace mucho tiempo Y me encontré con Sidney y con Yari así en la danza Desde que, como hace tres años en el Runacay Bailamos con Sidney y otras chicas más Y Yari fue el que nos enseñó y todo eso Y entonces con Yari igual tuvimos que hacer un... Era un proyecto Entonces ahí fuimos conociendo más personas y esto Y igual Yari ha sido el que siempre ha estado enseñándonos Y ha estado pendiente del grupo y todo eso Si queremos seguir porque, o sea, el grupo El grupo sí es unido y tenemos varias personas que les gusta Entonces queremos ir haciéndole más bonita, más fuerte En realidad la danza es una expresión en sí del alma Porque cada paso expresa cada sentimiento Y si les gusta sería un fortalecimiento en sí mismo Bueno, vamos a presentar una coreografía que hemos hecho con cada uno de nosotros Hemos puesto algo y es una música de Yari Pineda Espero que les guste la danza que hicimos con el esfuerzo de cada uno Que aparece en la danza Sigue, sigue ¡Gracias! 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 Usted está viendo bajo un mismo sol Luis Guerrero nacido en San Antonio de Ibarra Es un artista que aprendió el arte de la escultura De su maestro Gonzalo Montes de Oca desde los 10 años Actualmente tiene producido ya más de mil obras Siendo su principal actividad el tallado de esculturas y altares religiosos Conozcamos un poco más de su obra y su trayectoria artística A través de este reporte ¡Gracias! 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 El primer paso para aprender la escultura, el oficio, es aprender a hacer manos, de todas formas, En toda posición de las manos, los dedos. Luego de aprendido eso, se aprende a hacer los pies. Después de los pies, hacer caras. Caras de hombre y caras de mujer. Por accidente, como se dice, nos costamos la mayoría de las personas que, sobre todo cuando estamos aprendiendo, tenemos poca precaución de manejar la herramienta y nos causamos, no se nos pasa a la mayoría de las veces a las manos. Otras veces se va el cordón al techo. Lo más lindo es formarle es el logro que uno se consigue al culminar una obra, un pedido. Al culminar con éxito, con la perfección, que uno trata de darle lo mejor posible. Así, esta es nuestra labor diaria del escultor, del artesano de San Antonio. Yo les invito a todos, propios y extraños, nacionales y extranjeros, que nos visiten a San Antonio de Ibarra. Yo soy un escultor nacido aquí en San Antonio. Mi nombre es Luis Guerrero, y les invito a todos para que nos visiten. Y les agradezco mucho por la visita, señores. Muy agradecido. Espero que nos vuelvan a visitar, que esta no sea la única vez. Muchísimas gracias, jóvenes. Muy agradecido. Chao. 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 Imanaya, bienvenidos a Mushu Muyu, Yupay Kuna, los números del 0 al 20. Hoy vamos a aprender los números del 0 al 20 en Quichua. Empecemos con los números. Chusku Cuatro Pichga Cinco Sukta Seis Kanchis Siete Pusak Ocho Iskun Nueve Chunga Diez Chunga Shuk Once Chunga Ishkai Doce Chunga Kimsa Trece Chunga Chusku Catorce Chunga Pichga Quince Chunga Sukta Dieciséis Chunga Kanchis Diecisiete Chunga Pusak Dieciocho Chunga Iskun Diecinueve Iskai Chunga Veinte Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Cascama Alitutata Charipaichi Seguimos con el especial del Intireimi 2014 desde los cuatro pueblos originarios de la provincia de Ibabura. En el siguiente reportaje conoceremos cómo se celebra el Intireimi en el Cantón Ibarra con la manifestación cultural Noches de Negros desde Caranqui. Veamos. Hoy nos dirigimos a Caranqui, ubicado en Ibarra, en las faldas del Imbabura. Esta noche una peculiar celebración da comienzo al Intireimi, la noche de los negros. Mi nombre es Vinicio Oacán. Estoy aquí para invitarles a conocer una gran historia de la paluquia de Caranqui en todo lo que es su plaza que tenemos aquí. Les invito a conocer algunos de los aspectos que tiene esta plaza. Una de ellas es el centro cultural de los barrios y las comunidades que tiene esta plaza. Donde aquí nuestros antepasados se tomaban la plaza para festejar las fiestas del Intireimi como es el solsticio de verano. Tenemos aquí en la plaza de Caranqui en el centro tenemos la cruz en donde da la información acerca del solsticio de verano. Aquí tenemos una línea directa que está cruzándose entre lo que es el Incahuasi y las tolas. Esto permite dar a conocer el momento del solsticio de verano, el sol que se pone en el centro y permite dar, de acuerdo a la historia, el sol de manera perpendicular. Nuestra tradición conlleva que desde el 21 de junio, que es el inicio del solsticio de verano, se viene preparando ya a diferentes sectores de las comunidades. En donde hoy tenemos aquí en nuestro sector, que es el barrio Bellavista de Caranqui, tenemos ya una tradición en donde les vamos a permitir que nos acompañen a conocer cada una de estas acciones para dar a conocer a nuestros televidentes. Para empezar la víspera del Intireimi, nos dirigimos hacia la primera casa, la Casa del Negro Mayor. Personaje que tiene como responsabilidad cuidar y hacer bailar a todos durante toda la noche y madrugada. Estamos en la Casa del Negro Mayor, Antonio Huacán, en donde el bar tradicional siempre, año tras año, nos reunimos para dar inicio a esta gran noche. Tenemos también los participantes, van llegando de poco en poco para ir tomando una gran agrupación y poder festejar esta noche de medias. Caranqui celebra el Intireimi de la mano de únicamente dos grupos en la comunidad, que bailarán de casa en casa hasta el amanecer. Todos empiezan a pintarse el rostro de negro. Pero ¿por qué esta tradición? ¿A qué se debe esta interesante manifestación? El tema de la noche de negros viene considerada únicamente porque es el huasipungueros que existían en esto. Antes de esta era una hacienda. De esta hacienda se fueron formando los huasipungos. Estos huasipungos tenían sus capatazes y dueños de hacienda, quien maltrataba a su gente indígena para hacer algunas actividades de aquí de la hacienda. Entonces el indígena no tenía el poder de ser escuchado o ver una resistencia. Entonces él se pintaba la cara como que el negro siempre fue el tema visto desde la sociedad como un esclavo. Entonces el negro era el único que le podía enfrentar. El negro por su fortaleza física era un personaje que por lo menos trataba de dar un sentido de defensa. Y por lo tanto el hecho de maquillarse de negro, representar la noche, es un sentido de darle valor también a la esclavitud y a un sentido de resistencia hacia los dueños de hacienda y los capatazes. Ya unos tres o cuatro años atrás, en donde la agrupación de mucha gente ya quería bailar y disfrutar, entonces empezó a haber un sentido de que no todos ocupaban el mismo espacio. Entonces viendo esa situación los compañeros decidieron dividirse, dividirse, pero no dividirse en el sentido de que ya no somos aparte, sino el sentido de que también existan otros grupos, porque ha sido el objetivo. Antes tradicionalmente solo ha existido un grupo, que el grupo conllevaba toda una aglomeración de gente, pero se ha permitido que existan dos para que haya más participantes y permitan tener una mayor difusión hacia los nuevos jóvenes que vienen tras de esto. Pasan las horas y las casas preparan el recibimiento a los dos grupos. Mientras esperamos, nos deleitamos de una exquisita afritada que amablemente nos brinda la madre del señor Vinicio. El primer grupo ha llegado, la primera parada de muchas que tendrán en la noche. Algo característico de este grupo es que los músicos no tocan poniéndose en la mitad de los bailarines como siempre se ha visto, sino que se sitúan a un lado. Música El papel yo me gané, era de mi padre, y yo lo, como se dice, lo decía de mi padre, porque él antes bailaba y él también era negro mayor. ¿Y el negro mayor se ha visto en la mitad? O sea, él es de desunir a la gente, darles de comer, conchatar a la banda, ver por dónde les lleva a bailar a todos, y ver que no pasa nada. Aún nos falta conocer al segundo grupo de la noche, el más numeroso y antiguo. Veamos cuánta energía sacuden al momento de llegar a su primera casa. Encontramos al negro mayor del segundo grupo, a quien queremos preguntarle, ¿por qué en el grupo no hay tanta presencia femenina? ¿A qué se ve? No hay gente que está acompañándonos. No querían, o sea, no querían. Casi ellas nunca participaban en los bailes, pero hoy en día es niños, es la alegría, niños, mujeres, de toda edad. Nosotros hemos cogido una tradición de los antaños, desde antes. Nosotros siempre estamos descartando la cultura, que es los San Juanes, es tradicional aquí en Caranqui los San Juanes, y por ende nosotros siempre estamos realizando este tipo de eventos. Tenemos con lo que se pintan los militares, con tizne de tiesto, de olias. Hace rato unos compañeros se pintaron con tizne de tiesto, de olias. O sea, igual hasta ahora se pintan, cuando no tienen ya les gustan las personas que les gusta participar. De antes, por ejemplo, los músicos eran de aquí, del barrio. Entonces ya los músicos fueron falleciendo, entonces tocó adquirir a grupos musicales de otro lado, para que haiga la alegría. Los que habían ya están mayores, y por ende no ha habido familia de músicos, entonces no hay muchos músicos aquí. O sea, ¿no hay como una? Sí, sí es posible que haya alguna familia. Claro, o sea, ahorita no hay, porque no ha habido, o sea, de quien se disfraza más que todo. Es muy raro ver a las mujeres ser parte de esta celebración, específicamente en el baile. Peor aún, ver una mujer pintada la cara de negro. La mayoría de las mujeres solo miran y aprecian la fiesta. Decidimos intentar que una mujer participe pintándose la cara. Glenda Payaguaje, pasante amazónica de nuestro equipo, fue la voluntaria. La idea fue motivar a las mujeres de Karanqui a unirse a esta tradicional manifestación. Para nosotros esto va a ser bastante histórico que una mujer haya accedido a pintarse en esta noche de negros. Queremos más que todo agradecerle que ella forme parte de esta tradición y que siempre sea una imagen para que otras mujeres puedan hacerlo. Lo hicimos. Aunque las miradas son poco extrañas, el objetivo se cumplió. Hoy se hizo la diferencia. Quizá en futuros intiraimis las mujeres cumplan un papel protagónico en esta fiesta y quién sabe, tal vez en unos años aparezca una negra mayor. Por lo pronto seguiremos acompañando a todos los negros por Karanqui, sin dejar de lado la importancia de respetar y conocer nuevas expresiones culturales. Usted está viendo bajo un mismo sol. La próxima semana, en el especial del intiraimi 2014, desde los pueblos originarios, les estaremos trayendo la toma de la plaza en Zuleta y las vísperas de San Juan en Atabuela. Desde el Parque Central Abdon Calderón de la ciudad de Cotacachi, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Su punja kama, tu kuiza di kukumashikundi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!